hoy y siempre doy gracias bienvenides a agradecida tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico mental emocional y espiritual hoy doy gracias al karaoke gracias karaoke por ser una fuente inagotable de alegría diversión y liberación para mí gracias por cada vez que he tenido el privilegio de subir al escenario y cantar a todo pulmón gracias por brindarme la oportunidad de expresarme a través de la música de ser ese espacio en el que puedo liberar mis emociones y transmitir mis sentimientos a través de las canciones gracias karaoke por cada risa y cada momento de camaradería que he experimentado cantando gracias por unir a amigos y desconocidos en una celebración de la música y la alegría gracias por ser ese espacio libre de juicio y crítica en el que puedo ser yo misma y cantar sin miedo a ser juzgada gracias karaoke por las risas y aplausos por cada palabra de aliento y por los momentos de euforia que he vivido gracias por brindarme la oportunidad de interpretar las canciones de mis artistas favoritos por hacer que me sienta como toda una estrella aunque sea solo por unos minutos y vivir la emoción de estar en un escenario cantando y sintiéndolo todo gracias karaoke por cada interpretación que he compartido por la emoción de ver a la gente disfrutar y corear las canciones junto a mí gracias por ser esa válvula de escape por permitirme olvidar los problemas y sumergirme en el mundo de la música y la diversión gracias karaoke por ser un espacio en el que he conocido a personas maravillosas y he forjado amistades que perduran hasta el día de hoy gracias por enseñarme a tener confianza en mí misma a creer en mis habilidades y atreverme a mostrar mi talento sin importar si es bueno o no tan bueno gracias karaoke por cada melodía que he entonado contigo por cada nota que he alcanzado y por cada vez que me he perdido en la música gracias por ser mi refugio en momentos de tristeza y por ser mi caja de resonancia en momentos de felicidad gracias karaoke por cada noche que he compartido contigo por cada canción que he cantado y cada recuerdo que he creado a tu lado gracias por ser ese lugar en el que puedo ser libre donde las preocupaciones se disipan y la música me envuelve en su abrazo gracias karaoke por todos los momentos que hemos compartido por cada nota, cada emoción, cada risa gracias por permitirme disfrutar libremente siendo yo más que nunca gracias karaoke gracias karaoke gracias karaoke gracias karaoke llegamos al final de la sesión de hoy y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte si te gustó este episodio te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos recuerda que encontrarás nuevos episodios de agradecida de lunes a viernes en todas las plataformas de podcast completamente gratis y si quieres conectar más allá del podcast nos encontramos en instagram como arroba agradecida podcast o puedes escribirnos a mar arroba mar del cerro punto com gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video